Hay grandes siervos de fe, héroes como el profeta Daniel En un país muy lejano guardó la ley de Jehová Su fe se fortalecía en comunión con nuestro Dios Por fe interpretó los sueños y la escritura en la pared El profeta Daniel es un héroe de fe, es un siervo de Dios Por ser leal y muy sabio, hay en el imperio del gobernador El profeta Daniel es un héroe de fe, toda prueba venció Yo quiero ser como él, amigo de Dios, un héroe de fe Daniel por una traición, el rey Darío lo condenó Lo echaron con los leones, pues nuestro Dios lo liberó Daniel fue un misionario, lo hacía todo con pasión Oró tres veces al día y Dios le hablaba en misión El profeta Daniel es un héroe de fe, es un siervo de Dios Por ser leal y muy sabio, allá en el imperio del gobernador El profeta Daniel es un héroe de fe, toda prueba venció Yo quiero ser como él, amigo de Dios, un héroe de fe El profeta Daniel es un héroe de fe, es un siervo de Dios Por ser leal y muy sabio, allá en el imperio del gobernador El profeta Daniel es un héroe de fe, toda prueba venció Yo quiero ser como él, amigo de Dios, un héroe de fe El profeta Daniel es un héroe de fe, toda prueba venció El profeta Daniel es un héroe de fe, toda prueba venció El profeta Daniel es un héroe de fe, toda prueba venció